Es el punto más alto del planeta, el monte Everest. Aquí un equipo de científicos ha desarrollado en los últimos años una serie de investigaciones que tienen mucho que ver con los cuidados intensivos. Ella es Kay Mitchell, enfermera británica y una de las responsables del proyecto Xtreme Everest. Hoy explica en Valencia los objetivos y resultados de la experiencia. Es solo un ejemplo de las diferentes investigaciones que hemos podido conocer durante el VI Congreso de la Federación Europea de Enfermería de Cuidados Intensivos que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia. En total, 400 profesionales de 26 países diferentes compartiendo los proyectos en los que están trabajando. Un proyecto con la intervención multifactorial que nos ha permitido una gran disminución de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en el contexto de cuidados intensivos. Muchas cosas que necesitamos pensar, obviamente, un montón de cosas es la educación, así que soy parte de un par de iniciativas. Una es una línea de medicación crítica en el programa de maestros en la Universidad de Addis Ababa en Etiopía. ¿Cuándo decidimos que el punto de vuelta es y cómo los médicos y los médicos pueden trabajar juntos para mejorar la calidad de la vida, pero también para apoyar al paciente a una buena muerte? Para la organización del Congreso, lo más importante es el gran intercambio que se ha producido entre los profesionales de enfermería y, sobre todo, la voluntad de alcanzar cada vez objetivos mayores. La Federación de Asociaciones de Enfermería de Cuidados Intensivos se fundó en 1999 y agrupa a más de 25.000 enfermeras de toda Europa.